La población de la ciudad de Potosí acude a las diferentes farmacias de la ciudad haciendo fila para poder abastecerse de desinfectantes, vitaminas y barbijos, que según informe de las farmacéuticas, estos productos están escaseando. Han llevado desde ayer que se ha confirmado esos dos casos, han especulado demasiado y toda la noche han venido a comprar hasta altas horas de la noche, nos han desabastecido de todo. Lo peor que es que han venido a comprar cajas las mismas personas y ahora lo han comercializado en las escuelas, instituciones, a tres bolivianos por barbijo, lo que estamos dando nosotros a unos 50. Lo que estamos optando ahora es dar por persona a 10 barbijos nada más. Instituciones sí los vamos a cotizar por cajas, pero tampoco ha llegado ya un stock, está totalmente desabastecida las agencias. Lo mismo que las vitaminas, lo mismo que los guantes, están muy desabastecidas. También muy poco ya ha llegado de agencia, ya no están distribuyendo porque ya no hay, ya no se está importando. Así que lo poco que hay se va a distribuir hoy, nada más. ¡Gracias!